Sarsas Coffee es un negocio familiar que abre sus puertas a los amantes del café, ofreciendo un amplio menú de desayunos y aperitivos. La idea de Sarsas Coffee nació como nosotros necesitábamos poner en este lugar que Dios nos dio, en esta casa, un espacio para que las personas pudieran comer sano, pudieran tomarse un batido a un precio bastante accesible al bolsillo de los ciudadanos nicaragüenses. Entonces como aquí estamos cerca de lo que son los jugados nuevos, aquí no hay un lugar, una cafetería donde la gente pueda estar en un ambiente agradable, entonces dijimos vamos a ponerle esta pero de la mano de Dios, porque nosotros sin Dios no podemos hacer mucho. Empezamos realizando batidos naturales, paninis, tenemos también lo que son los desayunos típicos, entre ellos se encuentran los pancakes también, ¿verdad? En Sarsas Coffee disfrutará de un ambiente acogedor, lleno de tranquilidad y comida de buen gusto. La idea principal, ¿verdad? Primordial, bueno, gracias a Dios, gracias al amor de Dios que nos dio, pues el privilegio de vivir en esta zona y de darnos la idea. La idea de abrir esta cafetería al inicio es como algo acogedor y familiar, ya, el ambiente que se vive aquí se respira paz, se respira tranquilidad y lo novedoso pues que te puedo decir es que los pancakes y por ejemplo los paninis son hechos como en casa, ya, ese es nuestro mensaje, es algo muy familiar. El menú de esta cafetería está en proceso de definición y actualmente cuenta con deliciosos batidos de fruta y de leche, panquei, desayunos tradicionales y los inigualables paninis, además de un riquísimo café. Tenemos desayunos típicos, ¿verdad? Lo que es gallo pinto, huevo, queso, lecharia con tortilla. Ofrecemos también los batidos naturales, entre ellos los batidos de fruta como hay banano, papaya, melón, sandía y naranja. Tenemos batidos de leche con banano para los niños y leche con galletas. Sarsas Coffee inicia con grandes proyecciones para llevar sabor y calidad a cada uno de sus clientes. La expectativa es que hagamos esto de dos plantas y de que crezcamos en otros puntos porque consideramos que estamos a nivel de competencia porque nuestro café es de calidad. Escogimos un café que venga de distinto de esa zona porque es muy rico y las comidas que nosotros preparamos son más que todo hogareñas, son como que estuvieras en tu casa. Por eso es el ambiente como en casa. Entonces, el café se va a extender en el nombre de Jesús. Si quieres disfrutar de un ambiente familiar, un riquísimo panini y una excelente taza de café, te invitamos a que visites Sarsas Coffee. Te invitamos a Sarsas Coffee para que disfruten nuestro delicioso menú. Para Impacto Financiero, la Lesca Corea.